Hola Aries, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Aleina. Hoy quiero compartir contigo la lectura para el mes de septiembre 2021, signo de Aries. Aries, bienvenido a este mi canal. Bienvenido a esta, la lectura que el tarot tiene ya. Pues aquí en marcha para darte. Vamos a ver cómo van a estar tus energías en este mes de septiembre. ¿Qué es el consejo realmente que te quiere dar el tarot en este momento cuando tú escuches este video? Gente, las energías que ya aquí se están recibiendo son energías para el signo de Aries, donde seas más creativo, que disfrutes más de la vida, que te des la oportunidad, no únicamente en el mes de septiembre, sino en general en tu vida, que te des la libertad para vivir una fantasía nueva, una experiencia nueva, una realidad nueva, de que te salgas de tu zona de confort, de que liberes pensamientos, de que dejes esa ansiedad de querer crear un hogar, una familia, en tener hijos, que suertes esa necesidad de estar siempre en búsqueda por algo o por alguien. El mes de septiembre ya se trata de un tema materno. Para algunos de vosotros, seas hombre como que seas mujer, tenéis un tema con vuestra madre pendiente. Al igual si la madre está todavía en este plano terrenal, ¿cómo que si ya se fue la madre de este plano terrenal? Hay un vínculo, hay una energía, hay unas conductas, hay algo que tienes que, pues, solucionar, sortar, trabajar posiblemente, agradecer, pero dejarlo ir para que tú puedas fluir en tu propia energía, en tu propia vida, ¿vale? También aquí se trata de que empieces más a entrar en una vibra, pues, más espiritual, que te des la oportunidad en, pues, ser un poquito más femenino si eres mujer, y si eres hombre, pues, entrar más en la paciencia, en el entendimiento. Aquí se trata de que estás buscando una cierta estabilidad en el mes de septiembre de 2021, una estabilidad económica, una estabilidad laboral, una estabilidad, pues, con familia, con pareja. Estás en una búsqueda, lo que dijimos al principio, que la búsqueda puede llegar a un cabo. Puedes encontrar esa respuesta, esa finalidad, esa cosa que estás buscando, consciente e inconscientemente. Ahorita, ¿qué hay que hacer? Sortar, enfrentarse a uno mismo, hacerse consciente, Aries, que el mes de septiembre es un homenaje hacia ti, de una manera u otra, pero no únicamente para honrarte por todo lo que hiciste, no, sino para darte la dicha de llegar a un logro, para después poder honrarte, pero de sinceridad, con mucho aprecio, con mucho amor, por haber vencido dificultades, por haber manifestado, por haber dejado personas, creencias, conductas, patrones, pues, dolores, ¿no?, mentiras, obstáculos, lo que sea atrás. O sea que el mes de septiembre ya estamos viendo que va a ser de un comienzo nuevo, de mucha fortuna, de mucho, pues, yo diría entendimiento, ¿no?, pero que por otra parte es un comienzo plenamente nuevo para ti, ¿vale? Siempre y cuando decidas a tomar las riendas de tu vida, decidas a expresarte, decidas a también ir a otro lugar para poder emprender un camino nuevo laboral, para crear ahí, pues, un nuevo mejor futuro para ti, para encontrar tu equilibrio interno y también tu estabilidad externa. Que sigas en una área de confianza, ¿vale?, porque ya tenemos aquí el número, en la numerología en total, como están viniendo aquí, el número siete, significa un número divino, trabaja la confianza, trabaja la seguridad, trabaja el tema de confiar aunque los ojos no estén viendo, trabaja el tema de la fe, trabaja el tema de verdad integrarte contigo mismo. Como, wow, esta es una lectura fenomenal, gente. Para los que estáis aquí preguntando por el amor, si habrá un amor, una relación, una conexión, un encuentro, puede ser que se trate de alguien o de algo que está, pues, muy lejano, a lo mejor tienes un amor a distancia o estás o vas a conocer a alguien que está, pues, viviendo a una distancia, posiblemente en otro país, en otro continente, en otro lugar más lejos del tuyo, donde vas a tener que, pues, decidir si vas a viajar o si esa persona regresa porque os ves separado, ¿no?, que regrese o si esa persona viaja hacia ti. Aquí en el amor, lo que estáis en una convivencia, aquí estamos viendo que va a haber artibajos, que algunos estáis en un punto en el mes de septiembre donde os queréis separar, aquí hay mucho fuego, aquí hay mucha, pues, fuerza de voluntad, mucho ánimo, mucho, pues, mucho fuego, ¿no?, o sea, que es de verdad querer, estás esforzándote, sí, pero deja esa lucha, haz ese esfuerzo por el amor propio, por la fuerza que habita dentro de tu ser, en decir, lo hago para mi mayor bien, va a salir bien, pero no lo hago desde el ego, sino lo hago desde el amor, desde el corazón, ¿vale? Aquí habrá reconciliaciones con exparejas, aquí las parejas que estáis en esos altibajos en el mes de septiembre y más allá del mes de septiembre. Os vais a equilibrar, ¿vale?, aunque tarde tantito porque algunos de vosotros estáis padeciendo, pues, todavía de un dolor por una infidelidad, ¿vale? Algunos de vosotros tenéis el corazón muy partido por una traición, por una mentira. Puede ser que seas tú esa persona que hayas mentido, que hayas traicionado, que hayas causado este daño o tu persona especial o gente a tu alrededor, pero para muchos vais a poder vivir, pues, una decepción, un dolor muy grande por cualquier persona fuera ahorita del amor, ¿vale?, que vais a tener que superar en el mes de septiembre, ¿vale? Ahorita, solteros, sí te se puede dar una relación nueva, un comienzo nuevo porque ya vas a estar preparado, porque ya has cenado, porque ya estás en una vibra, muchos de vosotros, de darle la bienvenida, pues, a una relación absolutamente nueva. Siempre y cuando hayas superado este dolor para que no siga goteando esa herida y no, pues, perjudique a la futura relación que vayas a tener, solteros de áreas, ¿vale? Ya dije, los que estáis en una conexión de pareja, los que tenéis a alguien en vuestro corazón, va a haber activajos, sí, pero cuando ya habéis superado todo esto y cuando ya decidas de verdad a, pues, quedarte o irte, entonces va a cambiar tu vida, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque si una relación se termina es porque no es el tiempo idóneo, es porque esa persona no es la correcta para ti o es porque algo en esta conexión se está retrasando porque el aprendizaje no está hecho todavía bien de ambas partes, ¿ok? Es decir, si os queréis separar por la razón que sea, pues, adelante, vuestra decisión es daros el tiempo de recuperaros, daros el tiempo de hacer un viaje interno para reconocer y saber qué es lo que fracasó en esta conexión, qué es lo que yo hice mal, qué es lo que yo permití, qué causé yo para que esta conexión no se dio, ¿no? Y también reflexionar qué es lo que te dio esa pareja o lo que no te dio para que esto se separe. Los que os vais a quedar con esta conexión porque os vais a poner las pilas en, pues, refortalecerlo, ¿no? En, pues, perdonar, en, pues, daros la oportunidad en seguir adelante. Aquí hay que jugar limpio, ¿eh? Aquí hay que jugar muy limpio. ¿Por qué? Porque si aclaráis las cosas bien y formáis otra vez ese equipo que fuiste desde el primer momento cuando os enamoraste antes de darle pie a todas estas preocupaciones, a todas estas dificultades, ¿no? Entonces, cuando habláis con la verdad de corazón a corazón, pongáis las cartas sobre la mesa, llegáis a un acuerdo, a partir de ahí la conexión se va a dar muy, muy bien para uno de vosotros mejor que antes, pero hay que jugar a juego limpio, ¿vale? Importante. En el tema de la economía, pues, vamos a ver. En la economía, para algunos de vosotros, estamos viendo que en el mes de septiembre puede haber una carga, puede haber, pues, un gasto imprevisto, puede haber una mala racha también. Puede ser que tengas muchas cargas familiares, que estés sosteniendo a tu familia o que un familiar te vaya a pedir ayuda económica. Entonces, en el mes de septiembre, Aries, más vale que te esperes tantito cómo vas a invertir esa economía, cómo vas a prestar dinero, si puedes, como que si no. Piénsatelo muy bien, porque el mes de septiembre puede también, por esta separación o por este viaje que vayas a hacer por el tema amoroso, ¿vale? Te vaya, pues, gastar tantito o te vaya a costar tantito y por eso te hace falta el dinero. O sea, que no mal inviertes el dinero si lo tienes que invertir en cosas necesarias como en comparación en una lectura privada, en una lectura de terapia orientada donde va a ser favorable invertir en tu vida para saber qué es lo que yo tengo que hacer para de verdad vivir establemente, duraderamente y atraer, manifestar, pues, todo eso es lo que yo necesito o lo que tú necesites en el momento. No yo, que si no tú, ¿vale? Si queréis una ceremonia de sanación, Kumara Tarot en esta plataforma, K de Kilo, U-M-A-R-A, Kumara Tarot, para ceremonias de sanación, lecturas terapéuticas, pero también lecturas de tarot privado para vosotras, ¿vale? Visita esa página, suscribiros o conmigo con Aleina Tarot, ¿vale? O sea, que la economía va ahí, pues, ahí está, un poquito cargada, no hay mucho ni hay menos, pero hay que tener tantito cuidado, ¿vale? En el tema laboral, en el tema laboral estamos viendo que muchas van a empezar un trabajo nuevo, muchas van a dejar ese puesto de trabajo o se van a tener que ir del trabajo porque es la hora de un comienzo nuevo. Fíjate nada más, tu meta va a ser hacer borrón y cuenta nueva, dejar el pasado, liberarte y emprender un camino nuevo. Es la hora ya de sortar, es la hora ya de saber qué es lo que quiero en el trabajo. Los que queréis formar, pues, un equipo, ¿no?, con otra persona, un ser autónomo, con un compañero, con un familiar, algo que tú quieras, pues, ponerte autónomo por tu propia cuenta va a ser favorable, pero necesitas una economía, por eso te dije, no malgastes el dinero. Si tienes recursos, perfectamente. Si no, solicita lo que tengas que solicitar en tu país si hay una ayuda para poder ponerte autónomo. Formaciones, cosas escolares, trabajos nuevos, puedes hacerlo porque estás en la energía de, pues, ordenar, limpiar, purificar todo tu ser, toda tu vida y ponerte las pilas para andar un camino nuevo. Para alguno de vosotros hay obstáculos en el trabajo por envidias, porque hay amores ocultos, porque alguna gente, pues, no te soporta o puede ser que tú por las circunstancias internas puedas estar un poquito malhumorizado, malhumorizada. Esos obstáculos son, pues, un poquito temporal, no te preocupes. Pon las cosas en orden, no actúes impulsivamente, deja que todo fluya, porque si estamos sobrecargados, a veces pagamos con gente que es innecesario, ¿vale? O sea, sea más creativo, sea más bondadoso contigo, con los demás, pero si ves que algo te molesta, en un diálogo sano, en el tema de, pues, del trabajo, lo puedes decir claramente. ¿Vale? Los que no tenéis trabajo, aún no veo yo que haya un trabajo definitivamente dudadero para ti. Sí hay oportunidades, sí también en tierras más lejanas o lugares más lojanos o algo que no estás acostumbrado de hacer, sí está ahí, pero no veo que sea dudadero por ahora, pero no pasa nada. Lo importante es que entres a la vida, que tengas una oportunidad de trabajar y que puedas, pues, restablecer tu economía, ¿vale? Pero has de sortar el pasado en cualquier área que sea para vivir libremente en el tema de tu vida, en la circunstancia, en el mes de septiembre. Te perdonad mi voz. ¿Vale? O sea que, el tema del trabajo, para muchos de vosotros, súper favorable, depende cómo te tomes las cosas y cómo vayas a actuar. ¿Vale? Y para otros, pues, va a ser con tantísimo, bueno, con tantitas dificultades, viene retrasado, ¿vale? Pero puede ser que aquí se repita una historia laboral, una historia económica, una historia familiar, una historia amorosa, porque aún no distes con la pieza clave para superar, solucionar este asunto. ¿Vale? En el tema de la salud, gente, en el tema de la salud, por favor, cuidaros tantito, Arias, porque hay algunas áreas que están muy bajas de energía, algunas áreas están, pues, con mucho dolor, con mucha incertidumbre, algunos estáis, pues, emocionalmente reprimiendo cosas que pueden causar ansiedades, pueden causar insomnios, pueden causar cansancio, pueden, pues, causar mucho, mucho bloqueo interno, ¿vale? Cuídate la salud, aliméntate, sal tantito a caminar, haz un poquito de ejercicio, deja el café, ¿vale? Tómate cosas que sean sanas para ti. Si ves que necesitas ir a un terapeuta, pues, adelante. Si ves que tienes que consultar a un médico, pues, adelante, ¿vale? Cuida tantito tu cuerpo, no ignores las señales, en el mes de septiembre, Aries, que te está dando tu cuerpo, tu ser, tu alma, tu corazón, todo, todo lo que habita dentro de ti, en el tema de salud, cuídalo, ¿vale? Si va a haber embarazos, por supuesto que sí, pero no te enfoques a, por empeño, quedarte embarazada, porque así el embarazo puede estar o en un peligro, ¿vale? O vendrá retrasado también, pero para algunos de vosotros se va a dar un embarazo natural, los que ya estáis en una energía, pues, más elevada, ¿no? Este mes de septiembre va a ser un mes, en verdad, muy bonito para ti, porque vas a aprender mucho, vas a salir triunfando, vas a llenar la copa de amor, vas a recibir noticias amorosas, vas a recibir noticias muy favorables para ti, en el plan del amor, en el plan de la familia, hay algunas cosas que hay que solucionar, en el tema laboral, en el tema laboral, al fin del mes, o casi tirando para el fin del mes, las cosas se van a poner mejor para ti, pero tienes que jugar con las cartas en la mesa, juego limpio, aunque algo se retrase, ¿vale? Aquí hay que sanar, hay que abrirse, hay que darse pie a recuperar todo lo que haya que recuperar, y crecer, madurar, a esta reina o a esta rey de copas, si eres hombre, eres un rey, ¿vale? en la abundancia, en la felicidad, en la área amorosa, una persona madura, una persona carismática, una persona que sabe controlar, ordenar sus sentimientos, una persona muy bondadosa, ¿no? A esta persona puedes crecer hasta el mes finales de septiembre, ¿vale? Si haces las cosas en condiciones, y juegas con las cartas abiertas, sales de esa incertidumbre, suertes esa carga, encuentras la paz interna, estabilidad, bueno, probamos, Arias, la verdad, es una lectura súper bonita, depende cómo te la tomes, compartid mis videos, gente, ¿vale? Pulsad la campanita, agradecer, ya de lengua española y castellana, lo que aquí nosotros, en este mi canal, las cartas y yo, el mundo divino, queremos daros, ¿vale? Son mensajes importantes, son diferentes lo que estáis escuchando hasta ahorita, en mi canal nunca te voy a decir, ay, si llega el amor, si no te va a llegar, aquí siempre se habla con la honestidad, y lo que el tarot tenga previsto para ti, acéptalo, agradecelo, valóralo, dale a la vida y al amor el color que tanto deseas, Arias, porque la vida y el amor son muy dignos para vivirlo, de verdad, aprovecha este mes de septiembre para recuperar tu ser, que es una lectura muy bonita, muy bonita, enfócate en sacar lo que para ti te resuene, suelta ese dolor, suelta esa ira, suelta cualquier bacteria que habita dentro de ti, y adelante, que va a ser un mes favorable para ti, ¿vale? Arias, te deseo lo mejor del mundo, recordad, lectura privada a través del WhatsApp, página de Kumara Tarot, ceremonia sanación, lecturas terapéuticas, lecturas de tarot, ¿vale? Y ya vais a ver a partir de la semana que viene, que vamos a hacer los chats en vivos otra vez en mi canal, gratuitos, para la gente que tenga alguna pregunta, pues apuntaros, ¿vale? Para que podáis, pues llenar, pues ese chat con vuestras preguntas, que las voy a hacer gratuitas para un cierto tiempo, para que tú puedas entrar en esa energía de tener otra vez una guía, que te ayude tantito a arrancar el mes de septiembre. Arias, te deseo lo mejor del mundo, nos vemos, bye.